Bueno, yo creo que ha sido una semana extraordinariamente inestable. Creo que es precisamente lo que no necesita una ciudad y una comunidad como la nuestra, que está sumida aún en una enorme crisis sanitaria, económica, social, con familias que sufren, con empresas que cierran, con pequeños comercios que tienen que echar el cierre. Creo que las instituciones, los gobiernos, la política tienen que servir para darle soluciones a la gente y que eso es exactamente lo que la señora Ayuso y compañía no le han dado a lo largo de los dos últimos años, a lo largo especialmente de la pandemia y especialmente más en esta semana. Nosotros queremos que este último movimiento de la señora Ayuso, como tanto y también ha repetido Mónica García, sea la última irresponsabilidad de la señora Ayuso y que lo que salga después de este periodo de inestabilidad sea un gobierno decente, un gobierno que ponga en el centro las necesidades de la gente y que busque solucionar los problemas no con bronca, no con confrontación, no con declaraciones incendiarias, sino con políticas públicas reales para la gente. ¿Tú lo tienes claro? Asiento con entusiasmo ante la posibilidad no solo de que en el caso de que haya elecciones Mónica García sea la candidata de Más Madrid, sino con que dentro de dos meses sea la presidenta de la Comunidad de Madrid, de ese gobierno decente que, como decía, tiene que poner en el centro las necesidades de la gente y para eso necesita personas como Mónica, que a diferencia de la señora Ayuso, a diferencia también del señor Aguado, lleva años fajándose en un trabajo honesto y que además ha compatibilizado ese trabajo honesto como médico de la sanidad pública con un trabajo político de denuncia de la corrupción y de lucha por una mejora de los servicios públicos. Es la mejor candidata que podríamos tener si llegamos a tener que tenerla y la mejor presidenta que puede tener la Comunidad de Madrid.